Como el águila en vuelo, por la piel en el cielo, desamirando fronteras, defendiendo el honor. He pasado el día, explorando otras guerras, para darle a mis hijos sin margar algo. He pasado el día, explorando otras guerras, para darle a mis hijos sin margar algo. He pasado el día, explorando otras guerras, para darle a mis hijos sin margar algo.